Soy el mecánico de Alan Entonces ahorita vamos a grabar puro Casi, casi puro descenso Desde aquí hasta Michoac Casi, casi puro descenso 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí te lo voy a ir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Llegamos a Periférico Música 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 Llegamos a este mercado Llegando por Molino Música El es Pablo, el de los cafés Música Para cuando quieran tomarse un café aquí en Miss Park Música 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 Música